¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de frontera, amigos y amigas Jugando un poquito con Zoro, ¿eh? Así que nada, vamos a ver qué tal Le he pegado una hostia bastante interesante a la melusa Y gente, vamos a subir un poquillo el volumen del juego Y aparte vamos a poner la interfaz en su sitio, ¿no? Porque es que, a lo que sí, vamos a ver Si no luego se complica la historia Ojo que el maestro también se me pone delante y ya me tocaría la polla, la verdad Eh, bueno, vamos a poner esto por aquí Y vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos a poner esto también por la zona de pitos, me gusta Y vamos allá, vamos a poner esto aquí también, por si acaso Y... esto aquí, ¿ok? Vamos a ponerlo más escondido porque me lo pueden romper fácilmente ¿Ok? Vale Y lo vamos a esconder, ¿eh? Yo creo, porque no sé qué hago ahí, la verdad ¡No sé qué hago ahí! ¡Venga, va! Vamos al lío, tú Ojo Vale, me tendrá ¿Ok? ¿Ok? Vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Buah, está muy guapa el arma de Zorm A mí me mola mucho darle carga, tío Un juego va a entrar, ¿eh? Vámono Vámono El enemigo ha localizado una... Hacemos defusion, ¿eh? ¿Hala? Muerto esto Nos ha entrado este ya ¿Ok? Aguantamos Estamos, ¿eh? ¡No! Está fuera Maestro, ¿lo tienes? ¡Maestro! ¡Maestro, lo tienes! Ah, vale Es que está fuera del todo Ok, ok, vale Entiendo, entiendo Eh, buena pregunta Me ha gustado, ¿eh? 2K Me hubiese gustado hacerme el 3K Pero me han quitado A la Twitch Así que igualmente está bien, amigos Tenemos defuser Buah, qué guapa la skin esta Del bandit, ¿no? Qué guapa Tú, cómo mola ¡Has salido, ¿no? Chavales con Zorm ahí Activos, ¿eh? Cómo me gusta, la verdad Qué buen arma tiene Zorm, ¿eh? A mí me gusta mucho el arma, tío Es un arma muy, pero que muy guapa Vamos a probarla sin... Sin... Sin miras Tú, que creo que no he visto todavía La mira de hierro Del arma de Zorm Puede estar interesante, ¿eh? La mira de hierro Hermano, qué marca tengo aquí En el puto monitor, brother La madre que me parió Parece que ha venido un gato Y le ha pegado una zarpa Al monitor Que flipa, bro Tiene una hostia ahí, bro No entiendo Hostia puta, ¿no? Joder Parece que me ha atacado un gato Aquí ahora mismo Vale, me han quitado a Zorm Me encanta Tío, soy imbécil, bro Me he quitado a Zorm Vaya puta Y me retrasa Que sí, bueno Por lo menos vamos a divertirnos Vamos a pillarnos un Orich Y nos lo vamos a pasar bien Me han quitado a Zorm No pasa nada Tranquilo Que ahora vengo yo con Orich No te preocupes Así que nada Ya sabéis que gente Un like, una suscripción Se agradece muchísimo Vamos a darle caña Y veremos A ver qué tal Gente Tengo mucha ¿A qué estamos hoy? Estoy grabando esto Día 6 de febrero Vosotros lo tendréis Este vídeo Supongo El día 7 O el día 8 de febrero Queda Muy poco Para El anuncio De la nueva temporada Y el nuevo año De Rainbow Sheet Creo que la temporada Incluso se revelaba El día 9 Puede ser ¿No gente? O el día 19 Creo que era el día 9 ¿No? Y el día 10 Se revela Perdón El año entero Buah Como sea eso Así me parto los cojones Sería la polla Sería bastante la polla Sería bastante increíble La verdad Molaría mucho Que el 9 Se revelase ya La temporada Tío Buah Pues si es así Gente Si es el 9 Estaros atentos Al canal Esta semana Se vienen cositas nuevas Dios Qué ganas Dios Tengo unas ganas tremendas Tío Tengo unas ganas tremendas Por saber si este juego Se va a la mierda O revive ¿Sabes? Tipo Me apetece mucho Saberlo La verdad Me apetece mucho Tío Tengo unas ganas De verdad Yo confío gente Yo confío Oye Estáis a tiempo Para subiros al barco Estáis a tiempo Para subiros al barco Luego cuando veáis todo Y luego cuando veáis Que está funcionando Y tal Ahí ya no os podréis subir Ahora Ahora es cuando Os tenéis que subir Ahora es cuando Tenéis que estar Chavales Yo creo en un video Yo creo en Ubi Y apuesto Mucho dinero A que No pero Apuesto Lo que queráis A que literalmente Esta Season que viene Y este año Va a ser un buen año Para el juego Ojalá Tío Ojalá lo sea La verdad Yo espero que sea Ojo ¿Vale? Archives Bueno vamos a aguantar ¿Vale? ¿Qué ha abierto? Trampilla ¿Qué me ha abierto? ¿No? ¿Vale? Han entrado ¿No? Han entrado ¿No? Buena coño ¿Vale? Agantamos aquí Buena coño Se ha muerto ¿Vale? Vamos Vamos ahí ¿Eh? Me gusta Amigos Bueno 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 Gente se viene Se viene un buen año Se viene un buen año Díos Lo presento Tío Lo presento Y lo presento Me invento las palabras Tío De verdad Me viene Lo vuelo Lo vuelo Que va a venir un ángel Y va a bendecir Este año Que viene Aero 6 Por favor Jesucristo Si me estás Escuchando Que sea un buen año Coño De verdad Yo no pido nada más Tío De que por favor Sea un año No pido que sea Un año Jesucristo Pido que sea Mejor año Que el año 6 Por segunda vez Por favor No te pido nunca nada Ahora sí Y lo único Que te voy a pedir Va a ser Un buen año En el R6 Gracias Tío Yo confío Confío plenamente En que sí ¡Ay! ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! Y ese que no he visto nada Espero que sea un buen año Tío Espero que sea un buen año Tío Espero Yo Me vienen Sensaciones Me vienen Me vienen Momentos Los cojo Los tengo ahí Los tengo ahí Es que los tengo ahí Los estoy viendo Bro Los estoy viendo Tío Dios Los estoy viendo Tío Veremos Veremos Día 9 Día 10 Amigos Diría que son Esos días A lo mejor ahora Me como mis palabras Pero diría que son Esos días De hecho Lo voy a ver en YouTube Voy a ver qué días son Porque a lo mejor Es el día 19 Y día 20 Diría que no Diría que no Pero bueno Lo tenéis en el canal Os voy a decir Cuáles son las fechas ¿Vale? Os voy a decir Cuáles son las fechas Año 7 temporada Vamos a decir Que sí Coño Que sí Que sí Que sí Los anuncios Que sí Que sí Vale ¿Cuándo es? ¿Cuándo pone ahí? ¿Cuándo pone ahí? Pone Pone Día 19 Pues nada gente Día 19 Día 19 Revelación De no sé qué Y día 20 Revelación De mi culo Nada pues Será día 19 Revelación De año Y día 20 Revelación De temporada Amigos Supongo que será eso Que putísima mierda ¿No? La verdad Pero bueno Supongo que lo harán así Supongo que lo harán así F amigos Yo que me pensaba Que era el día 9 Tío Ay Fuck Bueno Es lo que hay chavales Es lo que hay La vida Es dura Vale Le han dedicado Ok Bueno vámonos ¿No? Un poco a la verga Hay un respawn Y hago todo por ahí Aunque también te digo Vale No me quiero ir de esta zona Porque ya que he dejado Una rotación Puede ser muy posible Que vengan ¿Sabes? Ojo Hostias ¿Vale? Me ha parecido Escuchar un alado Estoy recargando Vale Aguantamos Es que Me pongo aquí Para que no me den Desde el balconcito Supongo que la Zorm Literalmente es Amo y Jesús Y me cubrirá Gente yo La madre La madre que me he parido Eh Para atrás Bitch 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 Vamos Sacada Eh Que buen amigos Bien jugado Si señor Claro que si Perdón Perdón Dejo de hacer un poco Tengo 700 DPI Tengo 700 DPI Y 1515 La verdad No se lo voy a decir Alguiri Se lo voy a decir Alguiri Se lo voy a decir Alguiri No tengo 700 DPI 700 700 700 DPI 4 4 Eso es Eh No le contestaba Y dice Si si estoy jugando Con la misma sensibilidad Que todo Bueno amigos Buena Gente se viene un buen año En el 6 Este proyecto Por Adesoratorio Díselo Jesús Eh Si 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 Se viene un buen año Amigos Hostia puta Tío Joder macho Me ha dicho que tiene 2000 DPI Será pringado 2000 DPI ¿Quién se pone 2000 DPI? ¿Por qué me he puesto una Ibarangente? No entiendo La verdad A solo se está haciendo Spawn Picker Aquí amigos Nada Ventana Nada Todo esto limpio Vamos Me voy a abrir Insta Me sube la polla La verdad Vamos amigo Abro instantáneo La verdad Pero si no he abierto casi nada La madre que me parió Vamos 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 Bueno No No Chego me cebo Que hace Coño Pero ¡Agrarimo el colega! Increíble Un 1 vs 1 Situación de clash Ojo porque esto es un 3 Un 13 Ojo porque se puede venir el 4 1 El 4 No se me lo que No se me lo que Vale amigos Ya está Vale Me he puesto Glass La verdad Así que Vamos a ver que podemos hacer Vale Sin más Vale No se comentar lo que ha pasado antes Ha sido simplemente un flashback Y ya está Vale Tipo Suele pasar Suele pasar Son cosas que Dices tú Y que Son cosas de la vida Al final La vida es así A veces Y Lo que te digo Es injusto Sí Pero bueno La vida es así Que vas a hacerlo Voy a holdear esto Porque sé que va a venir una persona De hecho va a venir en 3 2 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,02 0,01 Joder ¿En serio vamos a perder esto? ¿En serio vamos a perder esto? Solo queda un atacante Porrach Hostia puta Tío Que manera Esta los dos Se pudo A este se la voy a pegar ahora ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, gente, ¿podemos dejar de trolear, por favor? Venga, gracias Venga, va Vamos al lío Vamos a ver qué podemos hacer, chavales, va Vamos a dejar de trolear, por favor Porque estamos haciendo otro ridículo, ¿vale? Y ya me toca la polla Eh, no sé dónde está Eh, ¿dónde van a estar ahora esta gente, tío? Esta gente, ¿dónde está, tío? Van a estar aquí Ok Vale Ok Vale, están en CCTV, soldeando CCTV Están en CCTV, soldeando CCTV Dame un segundo Creo que he comprado alguna cosa Vale, ¿esta gente dónde está, tío? Vale, el Kasseli está muerto, ¿no? Ok Vale Perfecto, ¿no? Está increíble esto, ¿no? Hemos dejado de trolear, parece ser Ok Bueno Eh, GG, ¿no? Increíble, gente Eh, espero que os haya gustado este vídeo Like, suscripción, se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Venga, chavales Mucha pórmula Like, suscripción Vamos, venga Venga, chavales Chao, chao Chao, chao Chao, chao